Todos los años a las 6 de la mañana del 1 de septiembre, una nueva bandera es izada con todos los honores, salud y reverencia de los hondureños. El 1 de septiembre damos inicio al mes de la independencia, un mes para celebrar, pero también un mes para reflexionar, un mes para ver dónde hemos logrado, no solo venir a celebrar nuestra independencia y lo que se logró hace 203 años, sino también tenemos que ver qué han logrado esta generación y las generaciones pasadas con esta oportunidad que tenemos de ser un país libre, soberano e independiente para tomar nuestras decisiones, para decidir sobre el rumbo de este país. Yo mencionaba que en este mes tenemos que ver cuánto hemos cumplido del sueño de los fundadores de nuestra patria, de lo que nosotros podemos llegar a ser como país. Este símbolo ondeará todo el año hasta que sea sustituido por otro el 31 de agosto, es decir, un día antes que se celebre su fecha, como símbolo nacional. Mostrarle a muchos ciudadanos que en Honduras, un país donde hay cinco naciones centroamericanas, existe el fervor patrio, que muchas autoridades, muchos miembros de esta comunidad en los 18 departamentos nos aglutinamos para seguir esforzándonos para que este país, nuestro símbolo, como es el Día de la Bandera, sea respetada, sea venerada y tenga el exalte de cada uno de nosotros, esperando de que la generación que va a ser la sustitución nuestra, de igual o mejor forma pueda seguir enalteciendo esta fecha muy importante. Asimismo, la Corporación Municipal invita a la población ceibeña a que pueda ser parte de cada una de las actividades este mes de la patria. El primero de septiembre donde celebramos el 203 aniversario de independencia de nuestro bello país Honduras, invitarles a todos para que sean parte de las actividades que hay preparadas por parte del COSIP, el Comité Cívico Interinstitucional Permanente, pues para que hagamos honor, verdad, nuestra bella patria Honduras que tanto nos ha dado y un mensaje de reflexión para que todos los hondureños nos involucremos y hagamos de este bello país un mejor país para todos. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz, en cámaras Jonathan Ruiz.